La Dirección de Obras Públicas del municipio informó que desde el 22 hasta el 27 de mayo se realizarán cierres parciales en calles y avenidas del norte, centro y sur, debido a trabajos de mantenimiento vial. Estos son los cierres parciales que se efectuarán durante los próximos días. Avenida Las Monjas, en la intersección con la avenida Jorge Pérez Concha, desde el puente sobre el estero Salado hasta la avenida Carlos Julio Erosemena. En este punto el cierre será desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de mayo. Calle 10 de Agosto y Pío Montúfar, desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Viaducto de la calle Julián Coronel, desde el día lunes 22 hasta el viernes 26 de mayo. Avenida Plaza Dañín, entre Pedro Menéndez Gilbert y la avenida de las Américas, desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de mayo. Calle Bogotá, entre Asunción y Michael Connor, desde el día lunes 22 hasta el sábado 27 de mayo. Viadaule, en los puentes del kilómetro 8.5 y 12, desde el lunes 22 hasta el jueves 25 de mayo. Estos trabajos serán coordinados con la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM para mitigar los congestionamientos vehiculares. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.